¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? ¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? ¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? ¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? ¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? ¿Qué es el agravamiento de los meses de marzo y abril? También equipos de coordinación nacionales que vamos a establecer en Santa Fe que va a atender la parte sur de la Mesopotamia y otro en Resistencia, Chaco, para atender la zona norte. Y en esos lugares próximos se establecen centros logísticos para empezar a hacer acopio de efectos, de tal forma que tengamos una respuesta más rápida a las necesidades de la población en el momento pico de la emergencia. Las provincias también están haciendo un esfuerzo importante para comunicar a las poblaciones esta necesidad de estar atentos a lo que pueda venir, sin querer ser alarmistas, pero sí estar preparados. Y sabiendo las poblaciones que son vulnerables a estas crecidas, que la gente que pueda estar afectada sepa que tiene que ir tomando previsiones, de tal forma que cuando llegue el agua no tengan que quedarse en sus casas para cuidar sus pertenencias, sino que puedan acatar las disposiciones de las provincias, de las municipalidades, que vayan al centro de evacuados y que no corran riesgo sus vidas.